¿Qué pasa si la dieta no puede solucionar los problemas de infertilidad? La dieta no puede solucionar los problemas de infertilidad, pero sí contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la madre y el desarrollo de un futuro embarazo. Por ello, es muy importante cuidar la alimentación. Además de la alimentación, hay otros factores que juegan un papel importante en la fertilidad femenina. Si la paciente tiene bajo peso, sobrepeso u obesidad y la composición corporal, es decir, la proporción de tejido graso, agua, tejido óseo y tejido muscular que tiene cada persona. En general, se ha observado que cuando la paciente tiene un peso que se considera adecuado para su estatura, las posibilidades de lograr un embarazo aumentan. Todos los alimentos contienen macro y micronutrientes. Dentro del primer grupo, los macronutrientes se incluyen los considerados carbohidratos. Es importante tanto la cantidad que comemos como la calidad de los mismos. Los carbohidratos que nuestro cuerpo absorbe de forma más lenta son los más recomendables. Un ejemplo son los cereales integrales, sus derivados, el arroz integral, las legumbres... El siguiente subgrupo serían las proteínas. Hay que priorizar las proteínas de origen vegetal por encima de las de origen animal. Las legumbres, como por ejemplo la soja, los garbanzos, las lentejas y los frutos secos serían alimentos ricos en proteínas de origen vegetal. Las grasas saturadas y las grasas trans que deberíamos suprimir, las primeras pueden alterar la ovulación y las segundas pueden incluso incrementar la resistencia a la insulina de alguna de las pacientes, lo que puede provocar desajustes en los niveles de azúcar en sangre. Son ricos en grasas trans y, por lo tanto, alimentos que conviene evitar, los embutidos, los alimentos procesados, la repostería industrial, la bollería... Por otra parte, y en sentido positivo, tenemos las grasas monoinsaturadas que contienen alimentos como son el aceite de oliva, el pescado azul, el aguacate, que sí que benefician la ovulación y pueden contribuir en el éxito de un tratamiento de reproducción asistida. En ocasiones se ha comprobado que la suplementación con omega-3 puede ser de ayuda en los tratamientos de reproducción. En cuanto a los micronutrientes, el ácido fólico o el folato, que es un tipo de vitamina B, es fundamental para prevenir el desarrollo de defectos congénitos fetales, por ello se recomienda siempre tomar suplementos tanto antes de la concepción como durante los tres primeros meses de embarazo. Se encuentra en todas las verduras de hoja verde y ancha, como son las espinacas, las acelgas y las legumbres también. La vitamina B participa en el desarrollo y favorece la función de la placenta. Está presente en cereales integrales, el tempeh, el miso, los frutos secos. La vitamina A es un antioxidante y protege del daño oxidativo al óvulo. Favorece la síntesis de hormonas sexuales. Son buenas fuentes de vitamina A la zanahoria, las espinacas, la leche, sus derivados, los quesos, los yogures, mantequilla, el boneato, la batata. Y la vitamina D participa en la reserva ovárica. Su déficit puede favorecer la resistencia a la insulina. Actualmente, la mayor parte de la población presenta déficit, pero ha de ser un profesional quien marque o no el hecho de la necesidad de un suplemento. Esta suplementación está indicada principalmente en mujeres obesas, con resistencia a la insulina o con concentraciones bajas de hormona antimuleriana, porque son principalmente el colectivo que puede sufrir un déficit. Para favorecer su síntesis, se recomienda tomar el sol e ingerir pescado azul. La vitamina C tiene una acción antioxidante que contrarresta los efectos del estrés oxidativo sobre los óvulos, el daño celular. Son ricas en esta vitamina las frutas cítricas, el brócoli y el tomate. El hierro favorece la ovulación, interviene en la implantación del óvulo y reduce el riesgo a desarrollar complicaciones al inicio del embarazo y contribuye a prevenir igualmente los defectos congénitos. Son buenas fuentes la carne, los huevos, las almejas, el brócoli, las legumbres y las semillas de calabaza. Tenemos el zinc y el selenio, que también son antioxidantes y protegen la salud celular y favorecen la función placentaria y el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso del futuro bebé. Son alimentos ricos en estos minerales, el pescado, los mariscos, la carne de aves y los huevos. Y por último el yodo, que participa en la síntesis de las hormonas tiroideas. Su déficit se asocia con un mayor riesgo de aborto y está presente en alimentos como son las acelgas, las judías verdes y el marisco. Y sobre todo recordar que la nutrición es importante a lo largo de toda nuestra vida y que ha de ser equilibrada y variada.